Siguiendo con el tema de exgobernadores perseguidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que son falsos los dos pasaportes con fotografía del gobernador con licencia, Veracruz Fabiardo Artel, de su esposa, este que vimos circular donde él está con bigote. La dependencia detalló que los documentos a nombre de Alex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga nunca fueron expedidos a nombre de estas dos personas. De acuerdo con la Cancillería, la información plasmada en los pasaportes exhibidos no se encuentran en la base de datos biográficos y biométricos de la Cancillería. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!